¡Suscríbete al canal! La semana pasada no tuvimos clase en el curso, pero esta sí. Hemos cambiado la diferencia de días con las que nos vais a ver. A partir de ahora, cuando nos veáis los jueves, será la partida que grabemos el lunes. Así que es algo más cercano entre vosotres y nosotres. No me estáis viendo a cabo con la mano, pero yo me entiendo. ¿Toñi? Vale. Voy descolocada en la vida, pero que yo os recuerde. Maneras en las que nos podéis apoyar para que podamos ofreceros... ¡Ah, sí, la musiquita! Para que podamos ofreceros esto con mejor calidad y podamos hacer los upgrades del material que usamos, pues tenéis la posibilidad de suscribiros en Twitch. Y si tenéis Amazon Prime, podéis suscribiros de manera gratuita con esa cuenta, pero tenéis que recordar que cada mes hay que actualizarlo y darle otra vez a suscribir. Así que si tenéis eso, mirad y revisad todos los meses para ir dándole otra vez al botoncito y que no se os pase. También podéis vernos en YouTube, se suben las partidas más o menos todas las semanas poco a poco, lo que podemos hacer. Dadle a la campanita en YouTube cuando os suscribáis al canal para que no se os pase cuando haya vídeos nuevos. Podemos seguirnos en Twitter siempre porque a principios de semana hacemos el calendario semanal y os avisamos de si hay algún cambio, de si se pueden esperar horas diferentes o lo que sea, dependiendo de lo que tengamos que hacer esa semana. También os actualizaremos de las cosas que subamos al blog, que si no sabéis también hay una página web y ahí vamos subiendo cositas. Y ahora pues también estamos subiendo listas de reproducción con canciones que les pegan a nuestros personajes en todas las campañas o que les gustarían a los personajes. No sé, si os pasáis están las canciones, está el enlace a donde lo podéis escuchar, me parece a mí que es Spotify. Y también una pequeñita explicación de vez en cuando de extractos de las canciones y eso está muy interesante para conocer mejor a los personajes. ¿Y qué más? ¿Para apoyarnos de manera individual? Pues como soy yo la que está hablando, a mí me podéis ayudar como artista mercenaria apoyándome con cositas. Un dinerito que me mandéis por Ko-fi, también tengo los encargos abiertos y estoy subiendo mapitas de vez en cuando a Diems Guild. Toda esa información pues en Twitter, buscadme que estoy por ahí. Y ahora que os hablen Adela y Clau de sus cositas también. ¿Adela? Clau, por ejemplo, que parecía que iba a hablar. Ah, no, no, iba a decir Adela, que ha sido la primera. Vale, pues Adela, ¿qué tienes para apoyarnos? Para cortar, podéis seguirme en Twitter, ahí intento publicar avisos de lo que sea que tenga entre manos en el momento, cosas para la Diems Guild, los encargos abiertos, ahora están abiertos, podéis aprovechar y nada más. Y yo pues, bueno, yo todavía tengo el crowdfunding de la serie que he escrito, la de Meña Blanca. Podéis ver el link que lo tengo en el tuit fijado de Twitter. Lo que voy a hacer, termina el miércoles, así que tenéis hasta el miércoles para poder seguir apoyando, haciendo difusión, dándonos un dinerito. Porque hay recompensas si nos dais un poquito de apoyo monetario, así que os invito a que nos ayudéis de cualquier manera de esto. Pues creo que iremos colocando las cosas en el chat cuando veáis esto, para que no se os olvide dónde están nuestras cositas para que nos apoyéis. Y no sé si alguien quiere decir algo más. Sí, yo quería decir que a mí me ha encantado la mosquilla de la Bonoloto. El para darle más miga. Una cosquilla, que esta semana es especial, que ha salido un suplimento para la DMs Guild, para el que he hecho dibujos y está bastante guay, de diferentes razas de Tiflings, no humanos. No sé cómo se pronuncia bien. Findishblood. Sí, sí, sí. Bueno, lo tengo en Twitter, pero quería recalcarlo porque es bastante guay. Mola. Si no se me olvide, pues lo iremos poniendo en el chat, porque está muy guay. Adela ha dibujado muy guay, muy bonito. Y la autora mola mucho. También. Y tiene un pelo muy bonito. También. O sea... Ya me he llegado. Solo leo lo que escribe. Es muy guay. Sí, sí, lo ha escribido otra chica. Guay. Ah, sí, yo me refería a Stephanie, que es la... Ya, por eso la hago. Bueno, ya está, ya está. Eso. Pues nada. Compren nuestros productos. Compren nuestros melones. Candías. Nuestros jalabazos. ¿Jabalíes? ¡Jabalís! A mí, si me habéis volverme loco, es que tengo una mosca en la habitación y no para de dar por saco. Vale, ya aviso. Nuestra... Está por ahí. Sí, en forma de mosca. Ha vuelto en forma de mosca. Con eso, y para ecualizarlo, voy a intentar mosquearos a todos. Y por ahora... Podemos... Volver. Perdón. La mansión ha dejado atrás ya los suntuosos comedores y los lujos. Las visitas comienzan a prolongar su estancia más de lo deseado y el edificio les muestra su rostro más horrendo. Tras descender del ático descansadas, con los ánimos renovados y más unidas que nunca, el grupo se enfrenta a lo esperado. Los ghouls ya conocidos no suponen un gran problema y los despachan enseguida. Pero una vez más, Miguel vuelve a interponerse en su camino, llevándose esta vez un buen escarmiento. Pero logrando huir por los pelos. Tras un mal enfocado chiste capaz de inhabilitar a Mandy el tiempo justo para salvar su pellejo. Sin ganas de perseguirla y concentrando sus esfuerzos en llegar al fondo del horror de la casa de los Durst, el grupo avanza hasta encontrar una sala de oración y dedicación. ¿Un objeto de culto, tal vez? Una gigantesca estatua de Saikane domina una enorme sala rodeada de esqueletos cabeza abajo. Entre las garras de la estatua, otra estatua de menor tamaño, representándose en ella una criatura semi-humanoide con aspecto de murciélago. Tras investigar exhaustivamente, descubren en su interior decenas de murciélagos, afeitados y mantenidos en vida mediante la necromancia. Destinados a alargar sus miserables vidas encerrados entre el metal. El grupo no duda en acabar con esa tortura y los incinera. Después de dejar atrás la sala de culto, una nueva sorpresa les espera a la vuelta de la esquina. Un comedor lujoso pero escueto les presenta un nuevo cadáver, esta vez colgando de la lámpara y con signos de haber escogido el mismo este destino. La búsqueda de carne y sangre fresca de este ghoul le lleva a convertirse en una improvisada piñata antes de la atracción principal. No. No. Ya estáis todos ahí. Y os da la bienvenida. Y os da la bienvenida. ¿Qué hacéis? La veis expectante esperando, observando minuciosamente a todas y cada una de vosotros. No te he conocido hasta ahora, pero creo que es lo suficiente de ti como para saber que eres un demonio. ¿De quién lo sabes, Miss Mila? No me extraña que hayas escuchado nuestros nombres cuando nos gritábamos por la casa. Os he escuchado. No lo sé, lo siento. Os he escuchado, os he visto. Nadie que no fuera demoniaco haría algo así. Me ofendes un poco, pero entiendo que no nos hemos conocido en las mejores circunstancias. Y puede que la información que tengáis de mí no sea de fuentes muy fiables. ¿Tus hijos? Por desgracia, muertos. Ya. Barovia es una tierra dura. ¿Sabes acaso por qué murieron? Empieza y avanza un poco hacia vosotros. Entra en la habitación y os mira a todos. Ah, voy a hacer un ice of the grave. Un ice of the grave creo que se llama la habilidad esta de... Sí, que te permite detectar no muertos y... Me está vacilando, ¿no? O sea... Eh... Localización de cualquier un death dentro de 60 pies. Que no esté detrás de total. Eh... Vale. Eh... ¿Te mueves? ¿Lo lanzas desde ahí? Estoy a menos de 60 pies de... Sí, pero es un radio. Eh... Sí. Vale, pues tal y donde está situada la ves a ella. El cadáver del... Colgando de... De la lámpara. Si no nos la habíamos cargado. Tienen que estar no muertos vivos o pueden ser no muertos muertos. Creo que... No muertos vivos. Que están muertos muertos... Solo son muertos. No sé. Evidentemente. Un muerto muerto. Doble muerto. Igual a... No vida. Vale. Eh... Detectas a Elizabeth. Muerta al cuadrado. Pero... Es curioso. No es una no muerta. Tiene trazas de no muerta. Pero... No te la detecta como un conjunto de no muerto. Sino como... Pequeñas... Unidades... Trazas de... No muerto. Como... Si tuviera trazas de frutos secos... Pues tiene trazas de no muerto. Eh... Eh... Y... Mila y yo... Estáis vivas. ¿Pero seguro algún tipo de fraza de no muerto? No. O... Nuestra... Situación especial? Mmm... Sí. En vuestro interior. Pero esta tía es una chunga, ¿no? Esta es la chunga. Sí, sí. Esta es la chunga. A ver, chunga tiene que ser. No me estoy confundiendo. Vamos a ver, yo que sé. No me estoy confundiendo. Es la chunga. Vale, vale, vale. ¿Te parece que sigue viva lo suficiente? Pero tiene una hora de no muerte. Eso es que come muertos. Todos somos muertos, claro. Me acostumbro a comer muertos. Los bichos vivos no me gustan. No. Fair enough. No sé. Se ve... A ver, es peligroso. Su apariencia es diferente... Su apariencia es diferente a como la veíamos en los retratos. Sí, sí. Está mucho más pálida. Más que pálida es un tono gris-violáceo. Como si estuviese muerta y se hubiera puesto mucho maquillaje morado. Violeta. Me representa a Toñi. Vale. ¿Dirías que tiene el color del amanecer? Cuando empieza a surgir y tiene esos tonos... El amanecer es violeta. Cuando está cambiando el color de la noche al día, ahí hay un color pálido bastante bonito. Como si estuviera detenida en ese punto exacto del amanecer. ¿Qué eres exactamente? Vuestra anfitriona. Pero me gustaría recalcar lo que ha dicho Miss Mila. A estas alturas creo que ya habéis encontrado a Elizabeth... Perdón. A Rosvald y a Thorne. Y sabéis que están muertos. Y se ponen las manos a la espalda. Y empieza a pasear. ¿Sabéis acaso por qué murieron? ¿Sabéis quién los encerró en ese ático? Su padre. Su padre. ¿Y venís a acusarme a mí de la muerte de mis propios hijos? Bueno, solo estaba en unos pisos más arriba. No veo porque él no podría saber si se aporta a tus propios hijos. Igual yo estaba luchando con algo más. Fruto de la ira y la oscuridad de Gustav. ¿Y por eso le mataste? ¿Qué? ¿Qué? Perdón, repite. ¿Y por eso le mataste? Gustav merecía morir sin duda. Pero no. No es obra mía. Yo tengo trabajos más importantes y más interesantes que hacer. Trabajos que necesitan manos fuertes. Manos decididas. Manos decididas. Manos diestras. Ya sabemos por dónde va esto. ¿Qué quieres? ¿Qué queréis vosotras? Salir de la casa. ¿Sois libres de hacerlo? No hemos intentado y no hemos podido. Hace mucho tiempo que yo solo soy una anfitriona de Saikane. Bajad conmigo, hablad con él. Estoy segura de que si le rogáis, le ofrecéis algo, podréis salir. ¿Y si no queremos ofrecer nada? Mi voluntad es ajena a la de Saikane. Yo solo estoy para servirle. Yo os ofrezco una salida. Hablad con él. Una pequeña charla. Un... Conoceos. Veréis que no todo lo que habéis aprendido en esta casa... Es cierto. Ni todo es tan malo como parece. Ni las víctimas son inocentes. Inocentes o no, no merecen estar atrapadas en... Esta muerte que no llega a ser del todo muerte. Tampoco creo que los niños tuviesen culpa de nada de esto. ¿Habéis conocido a Rose? Rose... Era una niña difícil. ¿Y? Crecía a la sombra de su padre. Y ya habéis conocido a su padre. No era un buen hombre. No creo que eso hiciera que la chiquilla tuviese que morir. ¿Os habló alguna vez de lo que le hizo a mi hermano? Por lo que hemos oído de tu hermano, o sea, lo que sea, lo que le hiciese, probablemente se lo merecía. Ajá. ¿Entonces sí hay gente que merece que le sucedan cosas malas por hacer cosas malas? Sí, pero... Sí, pero... ¿Entonces Rose también lo merecía por hacer cosas malas? No. ¿Es así? No. Esa es una... Era una niña. No se puede juzgar por el mismo rasero a un hombre crecido con las manos largas que a una niña haga lo que haga, sí. En cualquier caso, ese no es el punto. Y veis que congela sacos. No está congelada, tiene lag. Sí, es que pasa siempre con la cámara. A veces por tener el navegador abierto... También pasa. Podéis notar como el... El... Palpitar cesa mientras habláis con ella. De todas formas, no habéis venido aquí al bar de los niños. Cada uno tenéis vuestras... Vuestra historia, vuestra... Bueno, hemos venido aquí por los niños, exactamente. Es el motivo por el que entramos aquí, al fin y al cabo. Porque lo que parecieron los niños nos pidieron ayuda, pero es obvio que... No es más que una trampa. Pero ya me habéis dicho lo que deseáis salir. ¿Qué os importan los niños? Me importan las almas que están aquí atrapadas y no pueden pasar al otro lado. No. En contra de los designios de la reina cuervo. Y es algo que no puedo permitir. Pobre chiquilla. Pobre chiquilla. Las almas siempre encontrarán su lugar. Si crees que el lugar de las almas jamás será estar atrapadas, estás muy equivocada. ¿Qué diferencia hay estar atrapada en este plano? ¿En un plano superior o en un plano inferior? Si esas almas están destinadas al abismo o a los siete infiernos, ¿qué bien las harás liberándolas? ¿Acaso crees que es inferior el tormento en el abismo que aquí? Estás condenando a muchas de esas almas. Pero ya lo aprenderás con el tiempo. Eres joven. Ya están condenadas. Ni tú ni tu reina sois quienes para decidir cuál es su condena. Y no es así. Pero no deben quedarse aquí. ¿Por qué? ¿Quién decide cuál es su lugar, querida? ¿No las estáis obligando a que se queden aquí? No. Todos tenemos elecciones. Era una pregunta retórica. Incluso en la no vida todos tenemos una elección. Eso no es de todo cierto. ¿Dónde está Wolder? ¿Quién es? ¿Wolder? El bastardo. El bastardo se perdió... en el tiempo. ¿Encontró su lugar? Su... como tú dices... fue a donde tenía que ir. ¿Por qué os preocupáis por tal criatura? De la curiosidad. No me preocupo por él más que por el resto de las aves. ¿Recuerda eso cuando condenes a alguna? Mismila, querida, ¿qué me decías? Que eso de la elección no es de todo cierto. Porque llevamos decidiendo salir... de aquí... mucho tiempo... y no pasa nada. ¿Y esa decisión os ha llevado hasta a mí... que os ofrezco una posibilidad? Vamos a seguir dando vueltas, ¿verdad? ¿No? No, si me seguís. Y empieza a caminar. Acabemos ya con esto. Vamos a seguirlo. Vale. ¿Veis qué pasa... entre vosotras? ¿Veis el token? Sí, está en el casillo. Bueno, he visto que se iba. Y camina... delante vuestro con... las manos a la espalda. ¿Entonces la corrimos? ¿Profesora de instituto? Yo sinceramente no me fío de esta señora. No tenemos que fiarnos de ella. Ahora se lo voy a seguir. Cuéntame un poco. Os sigo... Os sigo en un momento. Yo voy a mirar, Luca, en la habitación de donde ha salido a ti a esta. Cuéntame un poco, Sheska. Eres la que menos habláis. Yo estoy todavía en la habitación donde estábamos antes. Y quiero mirar la habitación de al lado. Porque ahí no hemos entrado. Me quiero asomar. Vale, se adelanta y os esperaré. Si queréis hacer algo. Yo voy a entrar. O sea, podéis ir pa'lante. Yo os busco ahora, no pasa nada. ¿Segura? Me voy a asomar. Haz una tirada de percepción. Tenía desventajas en percepción. Sí. Porque hueles mal. Sure. Bueno. Todavía puedo sacar algo más bajo que eso. Efectivamente. Un 10. Ves lo que te parece un... Improvisado, pero caro dormitorio. Con una cama doble. es una cama bastante bastante grande y es como si nada de esto pintar aquí como si lo hubieran bajado apresuradamente por lo menos con tiempo y ganas por una cama es una es una estancia acogedora lo mismo cara llena de bastantes lujos de los candelabros al fondo que parecen y de oro y platino es una cómoda y ves y ves diferentes elementos rituales velas pergaminos ves bastante material arcano esotérico negro mántico pero está todo esparcido por ahí parece que que ha sido usado hace poco no está lleno de polvo y quidarañas no está muy muy limpio vale impecable dirías es un hombre al pie de la al pie de la cama un arcón hay un no con una cómoda me has dicho esto es el arcón esto es la cómoda las demás dónde estáis siguiendo a 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 no no es que hasta visiblemente aterrada es que no habla tampoco mucho tiene la mirada clavada en ti como esperando una respuesta quieres quieres de mí mientras esperamos que amandy me desvalije cuéntame algo ¿Qué haces tú aquí? Eso es lo que me llevo preguntando desde que llegué no sé qué hago aquí lo único que quiero hacer es irme y si para irme tengo que acabar con lo que quiera que esté haciendo usted aquí Vamos a dejarlo en ¿Qué harías para salir de aquí? ¿Qué haría yo? Sí, no me respondas ahora Piénsalo piensa realmente en qué harías y qué no harías Puede que Saikane responda a esa pregunta Puede que la averiguemos todos enseguida ¿Y tú Roy? ¿Yo qué? Tú tú eres de Parovia Tú ya nos conocías Nunca antes habías venido a visitarnos Tanto como conocer igual es decir mucho Bueno, a veces hablo a veces hablo mucho me gusta me gusta tener entretenidos a mis invitados Amandi Amandi querida Sí ¿Podemos seguir? Sí, adelante ¿Qué haces? No, pues le sigo solamente quería mirar que era la habitación esa Vale sales de la habitación 10 Haz otra tirada Haz otra tirada de percepción Vale me quedo ahí voy a hacer la tirada De percepción me has dicho ¿verdad? Ok 12 Nada Nada Ne Madre mía Vale Pues nada salgo a menos que me muera y Elisabeth que está que está ahí parada Yo sé que doy por hecho que está con el resto del grupo Sí, sí, sí Yo he quedado con Que no han estado gritándose entre los muros ¿Te imaginas? Bueno estoy con ellos y en cuanto seguimos avanzando me voy me voy yendo más para atrás intentando alejarme de ella Vale Elisabeth Vale Eh Cojo por el túnel Eh ¿Quién estáis aquí? Vale Gracias a quien esté señalando Mueve tú las las luces Claudia Y voy Necesito saber dónde están ahora mismo Voy, voy, voy Eh a ver si si puedo cogerlas porque ahora no puedo cogerlas Por aquí andamos Draco es el circulito Te pongo una cruz Por esta Por esta zona Eso es una flecha No te deja mover ninguna No me deja mover ninguna No sé por qué A ver En cualquier caso las pondría donde el el pasillo A lo mejor poniendo dos que se juntan arriba y otras dos que se juntan arriba delante y otras dos que se juntan abajo intentando hacer iluminar por donde vamos poniendo Vale Una cosa Yo voy justo detrás de Elizabeth Voy atento por si hace algún gesto o la veo o susurra alguna palabra rollo que pueda parecer que te está dando la espalda te está dando la espalda Bueno En la medida de lo posible Puede oír O sea me refiero a que voy atenta por si veo que gesticula de alguna forma rara o algo así o en un momento que se gire y que no la tenga totalmente de espaldas que haga algo para básicamente para golpearla o algo y intentar interrumpir lo que sea que está haciendo Pegarle un mascazo Pim pam Toma la casita ella sigue avanzando muy calmada muy tranquila hace una tira de percepción Seska y Roy 17 2 que graro tú sacando tan bajo primero he pensado que era un 20 pero no le faltan cero sí bueno he confundido por el nombre no por la raza no sé que es peor porque 3 vale nada seguís avanzando ya baja las escaleras ves que son todo está todo construido de forma muy rápida muy necesitamos hacer una mina ya baja las escaleras es al descansillo y baja hasta el siguiente piso las escaleras las escaleras del norte del mapa por ahí es por donde se fue Miguel ¿no? al norte Miguel se fue por ahí justo pero nosotros estamos yendo hacia el sur ¿avanzas hasta ahí mi esquina? sí lo que pasa es que como no veo porque no tengo visión en la oscuridad es que no hay luces acá no hace una tira de salvación sí entonces me muevo intentando ver donde hay luz hace una tira de salvación de destreza vale plop 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 no no es mal que estéis cerca no, no, no va, va esto es 13 ¿hola? creo que está pensando sí, sí, sí estamos expectantes ya está otra vez ha sido rápido en el momento que avanzas te das cuenta de que la parte en la que creo que fue Amandi descubrió que esas había unos tablones raídos de madera prácticamente putrefactos dan a un pozo con pinchos en tu necesidad apresurada de encontrar de encontrar luz Seska ten cuidado aquí fíjate ahí el suelo está hay un agujero y hay pinchos y lo último que oyes de la boca de Miss Mila es ¡Seska! ah, vale que encima me caigo ah, ok pero pero ¿dónde? ¿arriba o...? justo en frente a tuya ¿entonces me da tiempo de cogerla? pero haz una tira salvación de destreza con ventaja porque tú ya habías visto antes esos tablones tremenda con ventaja en el momento que Miss Mila se pone a buscar la luz avanza dos pasos y tú recuerdas bueno no solo recuerdas sino que vuelves a ver esos tablones podridos intenta llamarle la atención ¿cuánto sacas? 20 20 no natural no muerto vale te dejo tirar te dejo tirar con ventaja la salvación de destreza Miss Mila ¿quién pone fotos de pinchos en su casa? 7 hay un momento que le llamas la atención intentas agarrarla pero ya es ya es demasiado tarde el tablón cruje y con todo el peso de la de la armadura de Miss Mila no es especialmente profundo pero eso hace precisamente que justo donde apoya el pie en uno de los de los pinchos ves que los pinchos están bastante bien construidos no es no es algo cutre creado creado en el momento con palos afilados no son garfios de metal sí y te haces 12 puntos de la wow yo oigo gritar pero ¿me atraviesan algo? te atraviesa el muslo logras logras agarrarte me oyes gritar fijo porque estoy gritando mal te atraviesa el muslo hasta prácticamente salirte por la rodilla pues voy corriendo hacia atrás hacia donde oigo los gritos puedes ver la expresión exasperada de Elizabeth fuck así no vamos a terminar nunca cállate tengo 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 cuerda me agarro el muslo y grito mucho es lo único que estoy deteniendo ahora mismo vale para subirla no 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 se ha caído en plan no es tan profundo se ha caído pero no es tan profundo o sea puede volver a la alcanzo vale pues intento sacarla de ahí ayudadme a sacarla de aquí te ayudo te ayudo que es la que está más cerca y eso sin problema entre entre una o dos sois capaces de de levantarla estoy harta de esta puta casa normal no dejo de agarrarme el muslo voy a utilizar mi 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 cure wounds le tiro un cure wounds a nivel 1 vale si no iba a utilizar mis no me sale ostras guárdatelo imposición de manos por si acaso eso es eso es leonhands quería usar leonhands 7 puntos vale entiendo veo que se me cierra la herida o si en el momento que te lanza el cure wounds notas como unas manos esqueléticas dentro de propio dentro de tu propio hueso que empiezan a juntar los músculos sabiendo lo que hacen muy bien pero te hace daño te hace molestia sabes que te está curando pero notas como si a propósito estuvieran haciéndote el máximo daño posible mientras te cura ha sido altísimo vale grito mucho y me ha aprieto los dedos alrededor del muslo alrededor de la herida no aguanto el dolor pat 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 entiendo que para el dolor en algún momento y la herida se hicieron o sea dejo de sangrar si que hacéis yendo gracias no lo he visto lo he visto justo cuando me he caído yo antes lo vi de refilón pero no no intuí que hubiese algo tan peligroso debajo es que no veo no 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 había luz y no estamos a seguir da igual estoy bien puedo caminar no te preocupes yo creo que eso va al mismo sitio en donde vamos a ir ahora mismo y ayudar a mí a levantarse del suelo igual es mejor que la gente que no ve muy bien en la oscuridad vaya entre un par de personas sé usar bien eso de hacer palanca con el cuerpo entonces te cojo del brazo así coges impulso y te levanto bien no pasa nada mira a Sajos digo te debo más de una yo creo que estamos en par con los puñetazos vamos anda por no os alejéis mucho de las luces ¿vale? tengo por aquí sí por vais bajando ¿no? sí sí supongo por primera vez para ti Sajos es bastante normal desde que conociste espiritualmente a Zorn y tiene miedo mucho canguelo infantil miedo a ser regañado miedo a ser castigado miedo a ser sobre todo castigado injustamente o más de lo que él considera adecuado y es un miedo familiar es el miedo a los castigos habituales pero por primera vez Rose siente algo parecido toda esa fachada todo ese sentimiento de saber lo que hace de saber lo que necesita y lo que y el siguiente paso a dar a medida que vas bajando al encuentro de de Elizabeth otra vez tienes el conocimiento de que va a hacer algo de que va a pasar algo de que otra vez te va a castigar otra vez te va a reñir otra vez va a ser todo muy injusto y es un respeto temeroso y bajáis hasta aquí no te muevas es que no he visto nada voy a dejar que me muevas tú porque no acierto nunca transfiere los tokens por favor gracias ¿quién baja al primero? supongo que bajo yo alguien que me vea tú bajas el rastro detrás de mí Miss Mila lo voy a comprar diez antropos estáis todos ¿veis bien? el pasillo este se han vuelto a oír los latidos se pararon cuando nos empezó a hablar esta señora en la habitación y ahora lo único que oís son los latidos y los cantos al seguir hablando de no al seguir a Elizabeth os conduce a una sala la sala repleta de hornacinas podéis apreciar en cada una en cada una de ellas una criatura generalmente humanoide que porta como ofreciendo diversos instrumentos artefactos todos ellos tienen la piel derretida pero mantenida como en un museo de cera del horror y todos ellos extienden en su mano algo hacia las hacia los invitados pero ¿qué son? no me he enterado bien ¿es gente? ¿es un adorno? son humanoides que no han llegado todavía al estado de descomposición total parecen mantenidos como el humanoide bueno el cántico aumenta de volumen pero yo voy a bajar el sonido vale vale empezáis a oír de fondo uno para saikane 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 al mismo ritmo del sonido del corazón uno para saikane uno para saikane uno para saikane uno para saikane Os encontráis en el fondo de lo que parece ser una cisterna vacía Con sus arcos Y el sonido reverbera exactamente de la misma forma Oís el ruido del agua Pero no la veis todavía Pasad, pasad Esto es la sala de espera No os quedéis ahí La sala de espera Qué graciosa Según te acercas cojeando te mira la pierna Bien, bien Veo que vuestras ofrendas a Saikane son apreciadas Hará falta algo más, sin duda Pero guardas un lugar especial ya en su corazón, Mismila La sangre Podéis pasar a la sala Así que aquí es donde ha ido toda la sangre No sé, ¿cuál es la sala? ¿Lo que se ve esto de aquí? Sí, podéis pasar si queréis Vale Veis un rastrillo al fondo Y los que estáis enfrente ya podéis ver Un lago No sucio Pero turbio Con tintes rojos A veces en oleadas Y si miráis hacia arriba podéis ver Como pequeñas gotas de sangre Que podéis intuir que puede ser vuestra Cayendo todavía hacia ese lago Y tintándolo No tiene el color rojo de la sangre del agua Pero poco a poco Empieza a intuir Detrás de Roy Puedes ver un pequeño humanoide mumificado Es como una momia de cera Una de sus manos Que parece ofrecerte algo No parece ofrecerte tanto algo Como Tanto algo que tenga en su mano Sino como Su propia mano Al contrario que el resto del humanoide Es una mano amarilla Con las garras Muy afiladas Distinta por completo Tiradas como las uñas A su mano izquierda Puedo sacar la mano de mago Y Agarrar esa mano con la de mago No con la mía Si Quiero probar hacer eso Pues que al Tocarla con la mano de mago Se cierra Pero no En un gesto Violento No Se cierra sobre ella Intentando Agarrarla Sin rapidez Pero Con violencia Con fuerza Vale Me alejo un poquito Vale Toda esta sala Es un dead La sala El suelo Y más adelante Y más adelante Enfrente tuyo Detrás Todas y cada una De las hornacinas Están habitadas Por un un dead Y en lo que veo De la piscina Esta cosa Que tenemos ahí delante Que se ve algo ¿Ves algo? No lo sé Se supone Que la piscina La cosa Esa está Enfrente De Sackwot ¿No? Si Puedes ver Si me he colocado ahí A propósito Si hay Vale Puedes ver el rastrillo Y entre las Entre las hojas Del rastrillo Puedes ver La cisterna Esta vez Si llena Con este agua Enturbiándose poco a poco Y en el centro Una plataforma Elevada Sobre tres estrados Un altar Hace una tira La percepción ¿Veo algún Un dead por ahí? ¿Algún Un acosico? Murciélagos afeitaos 22 ¿Cuánto? 22 Puedes ver Un altar Toda la sangre Que está cayendo Cae primero Sobre el altar Y del altar Rebosa Al resto Del agua En su mayor parte Y al fondo Una pila gigante De huesos Esa pila Es Los huesos Son muertos Muertos Pero de dentro De esa pila Emana Emana La no muerte ¿Dónde nos hemos metido? Y es Es una pila De De tres por tres Dos metros Y como Cuatro De alto Toda esta sala Toda la cisterna Es enorme Es gargantuesca De altura Ay madre Por lo poco perfilado Que está Prácticamente dirías Que por la poca luz Que tienes Y por las características De la cisterna Y características Más sobrenaturales Prácticamente te parece Que toda la casa Podría caber En este sótano De la cisterna De la cisterna De la cisterna ¡Muy bien! ¡Muy bien! Toda esta casa Está llena de ellos Tal Tal es el destino De De la vida Engendrar muerte Ya Pero esto es No muerte La no muerte Es parte de la muerte Tú misma lo debes saber Es otro ciclo más No debería serlo ¿Por qué? ¿Quién decide eso? Mi pequeña Esta gente ha decidido ¿O habéis decidido vosotros por eso? Hay gente que decide Y otra gente que viene aquí Por sus decisiones pasadas ¿Con qué propósito es todo esto? ¿Qué es lo que se supone Que os da Saikanea a cambio? La vida El conocimiento La investigación Poder Saber Poder arreglar errores pasados ¿No querríais poder arreglar errores pasados? ¿Mismila? Por supuesto que querría arreglar errores pasados Saikane da esa oportunidad ¿En una vida o en otra? Ya Pero Esto se acabaría convirtiéndolo en otro error Haber pasado más No merece la pena Tengo claro que no merece la pena Y esa es tu decisión Algunos de ellos han tomado otras Y no está bien juzgarles por ello Pero Pasemos Veamos si Qué decisiones tomáis ahora Tirada de percepción todos Let's go Las Las luces están ahí ¿Puedo verlas? Avísame ¿Qué? ¿Ha sacado una pifia? Desde cualquiera una luz siempre cerra Soni ¿Qué te pasa hoy? No sé La percepción no es lo mío Fue con un 9 Eso era un 4 ¿Sacbo? 23 20 natural Vale ¿Mismila? 4 ¿Roy? 1 Me duele mucho la pierna ¿Vale? No puedo pensar A mí me asustó la momia esa Que es pachorro mi mano de mago 16 Yo estoy ahí pensando Que quiero partirle la cara a Miguel Y no me concentro, tío Hay varias fuentes de luz Hay varias fuentes de luz Y es relativamente normal Que haya Más de una sombra Para una persona En este caso para Elizabeth Lo raro es que Haya tantas sombras Que solo provengan de Elizabeth Y que todas tengan rostros diferentes De hecho también es raro Que podáis identificar los rostros En una sombra No es como el fútbol Que como están arriba las luces Se hacen como cuatro sombras Pero bueno Roy tú empiezas a mirar Alrededor Y pasas Uno de los humanoides Tiene una mano amarilla Otro de ellos Es prácticamente todo el esqueleto Y su cabeza está afilada Afilada a propósito Con los huesos cerrados Como si tuviera una cresta Pero de hueso Y todo lo demás Para llegar a hacer esa cresta Es la calavera reducida Afilada Miras hacia Hacia otro lado Y ves Otra de las criaturas Con varias ratas Mordidas En la boca En otra vez Un orbe Que se refleja tu rostro Todos estos son los ofrecimientos Y vayas donde Vaya la mirada Ves una de estas criaturas Con una ofrenda diferente Cada una peor que la anterior Hace una tira de salvación y sabiduría Creo que voy a Cambiar de edad hoy No sé por qué ¿Seis? Yo no te robo la suerte Esta vez Bueno Hasta que tus ojos se paran En otra de estas criaturas Derretidas sobre la hornacina Con una Cabeza de Halfling Entre sus manos Es la de alguien que conozca No lo sabes Y veis que Roy se pone Se queda Estático ¿Roy? ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Qué perdona? ¿Qué decías? ¿Estás bien? Sí, sí Y sin dejar de mirar al mismo sitio No te responde Ah, vale Oh Tú se lo dices Pero ella no te oye Articular palabra Es de... Es arandeo ¿Roy? ¿Roy? ¿Es una tira de salvación? ¿Es una tira de salvación y sabiduría? ¿Yo o ella? No sé por qué has vuelto Tú, Roy Ah, vale Joder Un 9 No, sí Das dos jubilados Vamos a cambiar a otro Está tenso Como una estatua Todos y cada uno De los músculos Están tensos Hasta Hasta el extremo De parecer Que van a estallar ¿Qué le pasa? A Elizabeth ¿Qué le pasa? ¿Qué has hecho? Mira Parece que está Extasiado No me parece a mí Que sea Una expresión De éxtasis Es Se acerca a Roy Y se acuclilla Ante él Es Algo común Fija la mirada Donde está mirando Roy A veces ¿Habéis contemplado Alguna vez Una obra tan bella Que no podéis Apartar la mirada? Eran tiradas de salvación No me parece a eso Vale Está bien Es Simplemente Vuestra mente Se va Hacia ese lugar Bueno La belleza es relativa No Hay gente Que no consideraría Bella a Seska O a Sarbos ¿Consideras Bella a Sarbos Mis Mila? Sí Eso no es la cuestión No hay belleza No hay belleza No hay belleza No hay hasta acá Se levanta Le da Un golpe a Roy En la frente Y vuelve Vuelve en sí También hay belleza En la muerte Hay belleza En todas partes Nos rodea Solo hay que mirar Con los ojos Adecuados Después de todo La belleza Está en los ojos Del contemplador Ya parece un contemplador No es rojo ¿Por qué no os ubicas ya Donde está la salida? Seguidme Y baja Le da Empieza a subir El El rastrillo Y avanza chapoteando Más Incluso parece La túnica Mojarse Y a medida que se Que se moja Uno o dos chapoteos Un poco Salpica un poco La túnica empieza Como si tuviera venas A absorber la parte Turbia Del Del agua El agua El agua se va aclarando A medida que Por las venas De la túnica Empieza A palpitar Y avanza Hasta El altar Venid Aquí podréis pedirle Saikane Pues Nos acercamos Entramos No soy el único Que está viendo Unos tokens Raros Moverse por ahí También No No es lo único Vale Son las sombras Con cara Esas No Es la sombra De Son las sombras De Es la sombra De esta mujer Vale Sí Qué guay Muy bien Todo correcto Y al fondo Por cierto Yo no puedo Pero muevo También las luces Cuando avanzo Vale Sí porfa Voy a poner Una Juntos a Missmilla Sí Es importante Que Missmilla vea Por favor Las otras Pues te las reparto Por ahí Oh Me he quedado Solo Lo que Lo necesario Para que se pueda ver Más o menos Toda la Toda la sala La vais a esperar Frente al Frente al altar Bajo vosotros En el El agua No es mucha Pero es suficiente Para llegaros Hasta los tobillos Más o menos Tenéis que Badear un poco Y sobre ella Reflejada De forma antinatural Estas cuatro sombras Que la rodean Como si tuviera Cuatro o cinco puntos De De luz diferentes Pero no parecen Coincidir con la sombra Con las luces De De Sheska Y aquí El latir Es lo único Que oí Ahora veis Que viene De esta sala Que es justo Track Que acabo de quitar Ahora el latir Es acelerado Ansioso Como si acabara Como si acabarais De correr mucho O Estuvierais deseando algo Es Es más bien Un palpitar De excitación De ansia De Estar a punto De conseguir Algo Es tener algo Al alcance De la mano Y se mete En vuestro cerebro Hace una tira De salvación De sabiduría ¿Todos? ¿Todos? Todo el mundo Roy tira por el perro Por favor No No El perro Oh no León Sabiduría Al perro hay que sumarle algo No Pues el perro ha sacado Un 17 Y yo un 6 Bueno Nada Se queda Roy Y os quedáis con el perro Yo he checado un 16 Por cierto Vale Yo un 9 Los que hayáis sacado Más de 11 Sí Vale Los que hayáis sacado Menos de 11 Vuestro corazón Empieza a palpitar Al mismo ritmo Que el de la Oh no No me gusta esto Vale Notáis una Más que una taquicardia Es Un principio de ataque De ansiedad No Bien Y Elizabeth se aparta Venid Venid a pedir Vuestros deseos Solo queremos Que no nos Deje salir De la casa Acercaos Acercaos al altar A ver ¿Qué hacéis? ¿Matarlos a todos? Miro 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 A A Las A Las Chicas A Vais Vais a ir al altar No pienso pedirle nada A ningún Dios Intrínsecamente Malvado Yo tengo una duda ¿Que las sombras Se hayan quedado paradas Y hayan dejado de moverse Con Elizabeth ¿Es normal? ¿Es intencionado? ¿O ha sido Que se te ha olvidado moverla Y ya está? Es por no mover los tokens 48 veces Las sombras Das por hecho Que van siempre pegadas Es que no me habría extrañado Nada Que se hubieran quedado En el sitio Dejando de seguirla Das por hecho Que las siguen siempre Pero eso Es por no mover Tanto Vale No Yo no quiero Yo no quiero hacer Nada No quiero hacer Ninguna de esas ofrendas No me fío Si solo hemos venido a hablar No veo por qué Tendremos que hacer Ninguna ofrenda Miro a Elizabeth Como Medio cuestionando Esta es vuestra decisión Pequeña Es ahora Cuando tenéis que tomarlo ¿Ves como si tenéis opciones Mismila? Ya he escogido Ya he escogido Salir de esta casa Así que por favor Sácanos de aquí Te noto Congelada Mismila Sí Sí A ver Sí A ver La cara de enfado Es muy on point Pero está un poco fija Ahora está como cargando La imagen otra vez Se te oye más o menos Se te oye más o menos Menos que más Sí Conéctate Ahí está ¿Puedo fijarme en las sombras Muy concentrada en las caras Esas? Por si reconozco gestos o algo Mientras que está hablando Elizabeth Con las demás Hace una tirada de investigación Vale Un 6 Son sombras Supongo Van cambiando las caras Como un test de error Draco Dime 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 Mismila Espira profundamente Y se acerque al altar Antes de que se acerque Protección Contra el mal Y el bien Entiendo por qué ibas a usar eso aquí No me protejas contra el bien Con la mitad del hechizo te valía ¿Eso quiere decir que consume La mitad de los recursos? Sí Medio slot Medio slot Un cuarto de slot Aunque sea Uy mierda Las criaturas de tipo Aberración celestial Elemental Feintins Y Undead Tienen Desventaja Lo que puede ser Charm El fray O posés Vale Eso es Hace algo Si ya está poseído Dice algo Ah pues Si está poseído Tiene ventaja Tiene ventaja En cualquier nueva tirada Nueva tirada Nueva tirada Vale Mismila Te acercaste al altar ¿Ves que te hace paso? La miro fijamente Mientras subo Y Te mira sonriendo Animándote Quedemos ya con esto No sé qué vas a hacer Pero No les toques Ni un pelo al resto En el momento Que te acercas Al altar No te preocupes No seré yo ¿Ves? Como la losa superior Del altar Desaparece Y el mismo Vacío Avisar Que visteis En la estatua De Saikane Con los dos Orbes rojos Flotando Te devuelve La mirada Los orbes Se fijan en ti Ánimo Dile lo que quieres Lo que sea Sácanos de esta casa A Todas El La habitación En la que estáis La cisterna Comienza a retumbar Por un instante Y en tus Y en tu mente Decenas Cientos de voces Al unísono Te gritan Uno para Saikane Uno para Saikane Uno para Saikane Uno para Saikane Y ves Sobre ese Sobre ese vacío Los cuerpos En paz Tranquilos Reposados Incluso Felices De cada uno De tus compañeros Con los brazos Puestos Sobre el Sobre el pecho Y reposando Eternamente Y Ves al perro También What? Miro fuera Detrás Están detrás Mío O Solo están Allá abajo Apartas la mano La losa Vuelve a Vuelve a aparecer Y están todos tus compañeros Mirándote Pero las voces En tu interior Siguen Uno para Saikane Uno para Saikane Uno para Saikane Mira Elizabeth Ya está hecho ¿Y ahora qué? Ahora tienes que cumplir tu parte Extiende la mano Y señala Uno por uno A tus compañeros Me estás vacilando O sea Lo que he visto Es ellos En el pozo Como descansando Como si estuviesen Felizmente muertos ¿No? Básicamente Bueno No flipes No flipes ¿Sí? ¿Sí? ¿No tengo que matar? ¿What? ¿Qué? Y mira Mira Y mira ¿Qué pasa? Mira Se me corta La conexión ¡Ah! No Es un segundo Un segundo Espera Espera Voy a conectar El Ethernet Vale La crisis Del Internet A ver Explain America Explain America Explain O sea Me está vacilando No No me está vacilando Mira otra vez Elizabeth ¿Qué estás Hace una tirada Insight Si quieres Si alguna No tengo nada De suerte Insight 7 No parece Menos convencida Que la primera vez Que la con la que estáis No solo es una mujer Difícil de leer Sino que parece Bastante consistente Con todo lo que Mismila Ya tiene su respuesta Podéis Acercaros Los demás A pedir algo ¿Qué sucede? No ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa Mismila? ¿Qué has visto? Nada No os preocupéis Me retiro Del Del altar Y me vuelvo A mi esquina A llorar Inside check No a llorar No voy a llorar No voy a llorar Pero me voy a mi esquina Antes Lentamente ¿Qué quieres? ¿Qué has pedido? ¿Mismila? No sé cómo decirte esto Sajos Pero sospecho Que la única forma De salir de aquí Es Si os mató Me acerco al centro Mira a la Isabel Podemos dejarnos de juegos Podemos dejarnos de juegos ¿Hay alguna forma de salir de aquí? ¿O Vamos a tener que ir Por las olas? ¿Tanto miedo tienes? ¿Qué surge ahora tu Rabia Primigenia? No querida niña Esto no es un juego Pero si quieres jugar A ser una guerrera dura Que puede arreglarlo todo Con Sus armas Adelante Solo que esta vez Hay una forma más Inteligente Así que quiero hacer Inside A ver Cómo de seguro Aparece Con lo de Con respecto A la mención De la lucha Contra ella Tira Una puta mierda Ah bueno Tengo más 5 Bueno 12 En general Me parece Una persona Bastante segura Contundente Incluso Y del fondo De la sala Seguís Oyendo el latido Buah La voy a matar La voy a matar ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Mira a Elizabeth ¿Para qué? Para salir de aquí Para Perdón Ha sido un lapsus Hoy Es lunes Habla Habla con él Él te dará Las respuestas ¿Cómo? Y te señala El altar Con la mano Bueno Inmigo Lo que Hiciese Mismira Poner la mano En el altar Lo mismo La lápida Desaparece La luesa Del altar Desaparece Y se forma Un abismo Dile lo que deseas Pequeña Deseo Sois de aquí Pones La mano Sobre el abismo Y parece Junto Con Mis Cuatro Compañeros Vivos Vale Ves El cadáver del perro Con los ojos cerrados Sobre el altar Creo que a Thor No le hará mucha gracia ¿No? Thor No lo ves No lo notas Está en shock Está Literalmente Estás sola Está teniendo Un shock Vale Aparto la mano Espero que esto vaya En serio Roy Roy ¿Cuánto cariño Le tienes a ese perro? ¿Qué? Mucho ¿Por qué preguntas? Sí Queremos salir de aquí Todos vivos Y esta entidad No miente Lo cual También tengo mis dudas Parece que hay que ofrecer algo Y El perro es Una solución No Entiendo que no te quieras Deshacer de él Pero No es que tampoco me lo creo Porque hace un momento Mismila decía Que lo que le ofrecían a ella Era matarnos a todos Entonces A ti no te lo digo Solo he susurrado a Shagvos Ah, susurrado Ella un susurro Pensé que lo habías dicho en voz alta Bueno Estáis lejos Estáis lejos Lo he dicho a ella Es como no voy a ir A dar una vuelta Y deciros Bueno Me toca matarlos a todos Ya conseguí Roy, entiendo que es duro Pero No hace falta que te involucres en ello Tampoco No No es que me vaya a involucrar No Es que No te lo voy a permitir Estoy abierta Si surgen Otras posibilidades Pero Pero espera A ti te ha dicho algo diferente Del pozo He preguntado He pedido salir Todos nosotros Cinco Vivos De aquí Y me ha enseñado El cadáver del perro También Pues Igual He escuchado Unas voces Diciendo a uno Para Seikane Quieren un sacrificio Si alguien quiere preguntar Si Que podemos hacer Si queremos salir Todos Incluidos El perro Tenga otra Respuesta Yo ya Yo ya sé que sacrificio hacer Para Seikane No creo que No creo que No creo que se merezca Que nadie se sacrifique No quiero No querría que nadie Ofreciera nada A esta A esta A esta entidad Malvada Deberéis saberlo Vosotras dos Mejor que nadie Estoy hablando Estoy hablando De Tomar la iniciativa Por una vez En esta casa Puede que así Obtenga mucho más De lo que nos ha pedido Una cosa es Sacrificar un perro Y otra cosa es Sacrificarnos todos Porque sabemos Sabemos que Ni saber Estoy hablando de Cientos de años Ya ya Cientos de años Aliada Con una entidad Que parece ser Algo parecido No voy a hacer Lo que me dice El pozo La pregunta Se hace en voz alta ¿Les hemos oído Hacer la pregunta O es Internado ¿Cómo va esto? Como lo hayan Querido hacer Yo la pregunta La he hecho en alta En voz alta También Yo tengo claro Cuál va a ser El sacrificio Que voy a hacer No voy a ofrecer Ningún sacrificio A esta cosa ¿Puedo probar yo? Yo no me voy a acercar ¿Dónde estoy? Me voy a acercar En voz alta Voy a hacer lo mismo Que han hecho ellas Lo que no voy a decir Que es lo que quiero No voy a decir En voz alta Vale Lo voy a decir En privado Draco Muy bien Con la fuerza De su mente Más libros De smoot Te imagino Es algo Si te quieres mover Ah si Yo ya no estoy La tentación de mirar La pantalla de al lado Si lo haces Le en voz alta Por favor Vale Vale Y las mismas voces Al unísono Diciéndote Todos para Saikane Todos para Saikane Todos para Saikane Pero Como que todos Como que todos Como que todos Así que esto era lo que te referías antes Elisabeth No sé que Tendría que saber Cómo salir de aquí Qué es lo que tengo que hacer Para poder salir de aquí Y conseguir lo que quiero ¿Te ha respondido Pequeña? ¿Es la respuesta Que buscabas? No es una respuesta Siempre tiene una Pero No es una cosa En mi experiencia Con mis experimentos No es todo Tiene una única respuesta Tiene varias Esto es Probar Una y otra vez Porque probar Así que creo que voy a ir Así que voy a probar Con otra cosa Y le lanzo Ray of Signes Directamente a ella De la iniciativa ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué? Ray of Signes Lo que hace es Sacarse otra De sus probetas Y de ella Sale literal Un rayo de veneno Hacia ella Son Dos de ocho Me quito el sombrero Tiene que ser Una tirada de salvación ¿De qué? ¿Dónde lo pone? Constitución Quizá Vale Ah, no, no Lo tengo que hacer yo Lo tengo que hacer yo Sí, sí, perdón Es que tenía que hacerlo ella Vale ¿Y esto en total cuánto es? Mucho 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 Sí Ya está Ha ganado 17 17 Para darle Espera Que ahora es su ficha Que no esperaba Que la atacáramos ya ¡Ping, bam! Mucho Fuera Mucho más tardada La atacarla, eh Sí, sí, sí Mucho Vale, podéis tirar las iniciativas Después de Eh, si es que tiene una Tiene un ataque sorpresa Y empiezan las rodas Vale Eh, ¿vas a poner la De esto? ¿Las puestas? ¿Te vas a poner la lista? ¿Dónde? Le estoy Si no lo apuntamos Y ya está Es que no me deja No sé por qué Yo le doy Añadir turno Pero no me deja Lo estás poniendo En la capa Que es Pero has puesto Esas cosas Bueno Has activado el cacharrón El menú de la izquierda Para que se vea 20 de inicia Ah, primero hay que añadir Nice No, 20 sucio Pero 20 Sucio Vale, ¿Habéis tirado ya todos? Sí Sí ¿Por qué tengo un 24? Es de la vieja De la del otro día Ah Editarlo Vale Yo lo acabo de cambiar Tengo un 21 Actualmente Está Elizabeth dos veces Ya no Lo he intentado cambiar Y no me ha dejado ¿Por qué? ¿Qué pasa? A mí me sigue saliendo Elizabeth dos veces Vale, es que le he dado como 8 o 12 Voy a quitar a Miguel también Sí, porque me asustó un poquito La verdad Verle A ver, si aparece para ayudarnos Esta vez en lugar de intentar matarnos Por mí Estupendo Le voy a partir la cara De todas formas Pero Igual después De que matemos A otra gente ¿Son vuestras iniciativas estas? No Estaba intentando Poner la mía Pero Es como que no la pilla Ah, ahora sí Esa, esa 21 La mía está La he puesto yo S7 Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Puede este dado sacar más de un 10 hoy? Se va a liar Yo ya he tirado lo mío Por cierto ¿Cuántos años le has hecho? No, no Digo Es para darle Es 17 17 le da Clase de armadura 17 Vale Es una tirada de ataque normal, ¿no? Sí, sí Es un ataque a distancia Y he tirado yo Y es un 17 A darle a ella Vale ¿Ves que le lanzas? ¿Es un tubo? ¿Un frasco? Es un Es un frasco Vale Te mira sorprendido Durante un instante Pero ves que estaba bastante preparada Levanta Levanta la mano Y una barrera Y una barrera mágica Bloquea el Sí, hombre Bloquea el ataque Está bien Un spell slot menos Poco a poco Aquí El táctico del grupo No No No, es verdad Porque no lo tiene seleccionado ¿Qué? Porque no tiene Ya está No tiene seleccionado No tiene seleccionado No tiene seleccionado Ya está Lo que no lo tengo preparado Es que cuando dicen los conjuros Pensé en ponerle shield Pero fue un No, no pega con Se lo come Era un draft anterior Oh no Vale, ¿cuánto daño le hace? Vale, ahora Ahora te digo cuánto daño le hago Que van a ser en total Over 9000 Sí, por favor Claro He tirado muy bien La verdad Es un Bueno, en total es un 10 10 de Daño de veneno Y además Tiene que hacer una tirada De salvación de Constitución Vale 17 La pasa Vale Pues se come ese daño Pero no se queda envenenada Vale ¿Qué tal? 10 Muy bien Pues Empezamos la ronda ¿Ves que le empieza a chorrear Y todas Las partes de la ¿Es veneno o es ácido? Veneno ¿Ves como el veneno encuentra Poco a poco Las Pocas venas que le quedan En el En el cuerpo Y se deshace Draco Dime ¿Se supone que tengo que ver La vida de la señora? Porque la estoy viendo Y creo que es trampa No deberías Ah, yo todavía la estoy viendo Yo todavía la estoy viendo Y yo soy muy legal Y Y me sabe muy mal Pero bueno Es lo que hay Lo siento No, no, no Sí, no tengo ningún problema Es curioso porque Solamente veo Mi vida Y la de ella Y el resto es como Who knows ¿Ahora? Ya no Sí Ya está Vale Ya vuelve a ser un secreto Vale ¿Qué edad tienes a Mandy? Un 18 Vale Y las sombras Vale, vas tú primero Voy yo Ves que Al lanzarle Al lanzarle el tarro Partes de los cristales Le cortan la cara Le cortan Le cortan La túnica Y de esa sangre Que emana Pluk Le absorbe el agua Y Tanta mierda De hacer Sacrificios Al bicho este Vale Mientras que sea Ella Vas tú A Mandy Ok Entiendo que las sombras Estas Siguen estando En el suelo O algo En el agua En el agua Sí Pero no las veis Alteradas Por el Onde arde el agua Lo quiero saber Es Si entiendo Que esas cosas Van a intentar Tocarme Atacarme O algo Si me acerco A la señora Esta Si me acerco A Elizabeth Hazte una tira Persuade a las sombras Para que me dejen pasar Perspicacia Coño Vale ¿Dónde está aquí? 16 Ahora que Que la figura De De Elizabeth Ha sido Alterada Tocada Ves Como giran Oscilan Sobre el Sobre el agua Y empiezan a moverse Más rápidamente Como si estuvieran Buscando Algunos De vosotros Ok 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 Vale Vale Ah ¿Puedo todavía Usar mi acción? ¿O eso ha sido? Sí Sí Vale Pues En ese Caso Voy a Voy a Probablemente Morirme Haciendo esto Pero bueno Voy a Caminar Hasta ponerme A mele Con la señora E intentar Pegarle Unos cuantos Más Casos Vale Y intentar Atacarle Vale Gatete No hay nada No hay nada De música No sé Si es normal Yo llevo El corazón El corazón Oye Oye El corazón Sí Ni siquiera estoy oyendo eso Pero bueno Sí Vale No sé que lo tengo muy ojito Que te había ocupado Le doy O sea Tiro ataque O Sí Sí Tiro ataque Es como Te veía así Mirando muchas cosas No sabía si Y no me quiero Colar y liarte más Vale Es que se me está Pues ¿Te está petando El ordenador o algo? Espero que no No Es como si me hubiera Quedado pulsado A la tecla de control Y me está Cada vez que hago Con el ratón Me está haciendo zoom Y no quiero hacer zoom Puedo pulsar las dos teclas De control Por si acaso Se han bloqueado O lo que sea Pues eso Un ataque 19 19 le da Vale Pues Tiro el daño O Es que quiero gastar Un punto de ki Para hacer Flurry of Blows Como tú quieras Bueno Pues tiro el daño De este Y ahora hago Flurry of Blows Esto es un 6 Vale Y ahora Gasto Un punto de ki Lo estoy señalando Y ahora Esto era Si le doy aquí Es que no sé Cómo funciona esto Si le doy aquí Endy and Beyond A Flurry of Blows Ya me cuenta Como Esos dos Como usado An armed Strikes Que pone ahí Lo tengo que tirar Dos veces Es directamente Lo que te dice aquí La ficha ¿No? Tira Por si acaso Me encanta El gato ahí Sí Vale Lo vamos a hacer Así Que supongo Que será Eso es un 24 total Le da Cuánto daño Le has hecho Con el primer ataque Un 6 Con el primero Y ahora Un 8 ¿De daño? Sí Vale 24 24 de ataque 8 el daño Vale ¿Cómo la matas? No pensaba Que no me suele pasar esto A ver Que vea la sala Acostúmbrate Vale Pues quiero Hacer que Pierda el equilibrio Dándole En En La parte de atrás De la De la rodilla Con Con una patada Vale Que Que se ponga de rodillas Y pegarle Un puñetazo En la Bajo la barbilla Vale Y ahí ya Caput Cae Cae Levantas Haces un pequeño salto Con el Con el puño En alto En alto Oyes crujir La mandíbula Notas Como se le desencaja Una de las partes Mientras sonríe Te mira Ya habéis tomado Vuestra decisión La sangre Y la sangre Empieza a fluir Por toda la Por toda La sala Y veis como Esa sangre Empieza a remolinarse Y se empieza a dirigir Hacia el fondo De la sala ¿Dónde están los esqueletos Esos En Apilados? Sí Vale Ah, no pensaba Que fuese salir esto así ¿Qué he hecho? Le ha roto la boca Sí Pero no La sangre Se está yendo Hacia los esqueletos Esos ¿Qué? ¿Qué hacer? ¿Qué pasa? Todo mal Todo mal Vale Van las sombras Eh Siguen Incluso estando ella muerta Vale Verás ¿Veis como Las sombras Adquieren todos El rostro De Elisabeth? Te va a atacar una La de la izquierda ¿Quién está esto? 12 y 16 te da 16, sí Vale 9 puntos de daño Tengo a mi gato Que falta Creo que falta Y bájate 3 puntos la fuerza Guau ¿Cómo? ¿Cómo? Uy Vale Hecho una tira de fuerza Sin querer Esta se acerca hacia ti Y te ataca 9 te da El ataque no Vale La de la derecha 21 te da Sí Un poquito Un poco 4 puntos de vida Uf Que no Que no tiene tu ficha Y un punto de fuerza Pero Pero Me has dicho 4 puntos de vida 4 puntos de vida Y uno de fuerza Menos ¿Qué fuerza tienes ahora? Todavía no lo he mirado Espérate Si te quedas a cero Te mueres inmediatamente No Vale No me quedaba cero Espérate 4 puntos de fuerza No tendría No Hostia Eran 4 en total ¿No? Sí Tengo 7 ahora ¿Ves como te atacan las garras? Pero las garras Traspasan Y te retuercen Te retuercen el corazón Todos esos Se quedan Partes de la sombra Dentro de ti Y cuando intentas pegar Parece que te retienen Parece que Retienen Aprietan tus músculos Desde dentro Sheska te ataca Ok Estoy muy humanita Estoy muy humanita No te da No Pero vale poco Y van a hacer todas Voy a tirar por todas Van a hacer Bonus action Hide Son pícaras Y desaparecen Dejáis de verlas Se funden sobre el agua A Tete Vale Mismila Vas tú ¿Ves como Le cae un frasco A Elizabeth Que prácticamente La desfigura Y a Mandy Y a Mandy Se levanta Le rompe prácticamente La rodilla Le rompe la mandíbula Elizabeth Muere Me parece bien Voy a usar No me va a acercar O sea Yo he visto El enfrentamiento Con la sombra Me he fijado en ello Sí Vale Voy a utilizar Bueno esto es Claro esto no es Ah no 15 pies Vale Voy a utilizar Burning hands Pero me voy a mover Porque entiendo que es un cono ¿Verdad? Sí De 15 pies creo Claro pero si me pongo aquí Si que afecta A Mandy ¿Verdad? Sí Estoy muy malita Muy malita Es como parte de las sombras No parecen haber poseído a Mandy Pero si parecen estar Reteniéndola a la vez Negra Más vaporosa Más como humo Es que Que putada Porque es que el área El cono es grande Vale Voy a utilizar Voy a castear Voy a castear Shield of faith Escudo de fe Sobre Amandy Que lo que hace es Le da Un más dos A la A la c Escudo de fe Escudo de fe Escudo de fe Y Ah mira Es una acción buena Así que puedo atacar igualmente Entonces Vale Voy a Pues lo que voy a hacer Es acercarme aquí Gastearle Escudo de fe A A Mandy Que es concentración Vale Y le voy a pegar Con un ataque normal Al Vale Con desventaja ¿Cómo que con desventaja? Porque están escondidas No los veis ahora mismo Fuck Nada Si acercas Empiezas a apuñalar 5, 6, 7, 8 9 9 no le da Mierda Espera, espera, espera ¿Puedo cambiar el sitio En el que me quedo? Sí Vale Me voy a poner aquí Y activo O sea Tengo una reacción De Protección Vale Le doy A este que tengo enfrente Le doy desventaja Si intento atacar a Mandy O alguien O a Seska Creo que también No, bueno, sí No, Seska no, ¿no? Porque es Ahora mismo Podrías Solo a Mandy Defender A Mandy Y a Sagbos Bueno, sí a Sagbos Pero bueno Como no tiene ahí un Pichín Y este es mi turn Muy bien Sagbos A Mandy Se la ve jodida No está en su mejor momento A ver, pues me muevo aquí Y Your wounds Gracias Como de muy jodida Estás como para No es que la veas muy bien Porque realmente Está más vaporosa Tengo muy mala cara La ves como retenida Sujeta por Milillos de sombras Como que casi Que no tengo fuerzas A ver Te voy a tirar Un Your wounds A nivel Uno Por ahora A nivel dos Es que no sé No sé cuánta vida tienes Tiene sentido Venga, vale Te lo tiro a nivel dos Es que no sé Si es mucho metajuego Que te diga Números Un poco Vale O sea, me puedo imaginar Más o menos Que vida máxima Puedes tener Es que como ha pasado Lo de Tenía X vida Y luego Recibí Daño Que me succionó Vida Para siempre Y ahora la fuerza No te recuperaste De eso Eh Bueno Te voy a tirar Opela Venga Si te tiro Un Your wounds A nivel dos Por sacar 12 puntos 12 puntos De vida Gracias Me hacían Mucha falta Nice Está muy guay Lo de La Beyoncé Porque puedes ir Sumando Daño O sumando Cura Y te hace La cuenta Ahí directamente Para gente Torpe Como yo Está muy bien Lo último Que necesito Es ponerme A hacer Cuentas En medio Del Cálculos mentales Ser El GIF De Mario Espera Espera Que se lo voy a poner En el chat Lo tengo favoritos Porque es Canerán Rama ¿Dónde está? Aquí Vale ¿Sesca? Vale ¿Cuánto es Exactamente Un cubo De 20 pies? Mucho Cuatro casillas De lado ¿Qué necesitas Saber litros? Le preguntamos A Mon En un momento ¿Cuántos cubos De 20 pies Cabe en una bolsa De 20 pies De radio O de diámetro Si es un cubo Será de largo O sea De largo ¿No? 20 por 20 Aquí Puedes A ver ¿Ves lo que he puesto? Ahí está Es que está Un color muy Tal Pero sí Ok Vale Pues Entonces Podría Con todo esto Puedo darle A todas Todas las sombras ¿No? Lo que he puesto Por ahí Un algo Sin querer Y estoy intentando Sí Pero a Mandy A ti también Si siguen Pero lo mío No pasa nada No hace daño Si siguen Donde creéis Que siguen Sí Claro Es verdad Que están escondidolas Sí No sabemos No sabemos dónde Están En realidad Es como jugar A los barquitos Pero ocupan Solo uno Una casilla Cada una Sí Más de Nada En hard mode Vale Pues Entonces no hago Lo que quería hacer Porque Si acaso No voy a hacer Y sin Rihanna Porque es que Las tengo Las tengo que ver Vale Pues lo que voy Lo que voy a hacer Es Coger mi Mi ballesta Y voy a guardar La acción Hasta que vea Una de ellas Y la ataca Vale Eh Roy No tengo ni idea De dónde están ¿Verdad? No Podéis intentar Atacarlas Con desventaja Pero No las veis También os podéis Guardar hechizos Como Sí Pero si no lo lanzas Pierdes el slot ¿No? ¿Puedes decidir No usarlo? Pues Si preparaste Un estipo Como reacción Sí que lo pierdes Sí Sí lo pierdes Efectivamente Yo no es que tenga Muchos estipos Así que prefiero No arriesgarme a eso Y Porque lo que dices Es preparar el hechizo Para cuando Por ejemplo Salga por la esquina El ladrón Pero el ladrón Nunca sale Pero tú ya lo tienes preparado Es como que Gastas ese recurso Porque ya lo tenías Listo para lanzarlo Claro Pues yo voy a ponerme Aquí Y voy a Intentar tirarle Una bola de fuego De estas De tirachinas A esta Que no la veo Pero bueno Así que con desventaja Supongo ¿No? Sí Vale Es un Firebolt ¿Verdad? Sí Firebolt ¿Verdad? Sí Vale Pues no Con una pifia No le voy a dar No Hoy no es mi día No Hoy no es mi día Se desperdiga Por el agua Mira Tirexina A ver A ver Que le pasa Del Toda la sangre De Amandy Toda la de Elizabeth Se va hacia el fondo Y el palpitar Se hace Más y más severo Amandy Al principio del turno Oh Ya voy yo Vale La sangre está yendo Hacia Hacia este Montón de huesos De aquí Es muy grande Unos 5 metros De alto Los huesos 5 metros De alto Es una montaña Tal y como veis En ese agujero Pues eso 3 por 3 metros De Largo y ancho Y unos 5 de alto Tío Es que Gracias Eli Por apagarme la luz Vale Vale Eh Me podéis Explicar La Espérate Doge Doge ¿Qué era? Usas tu acción Para dar desventaja A los ataques Que te vengan Hasta tu siguiente turno Ah Vale Como monje Creo que la puedes tomar Como bonus ¿No? Tienes que gastar Un punto de ki Pero si Para hacerlo bonus Sí Pero quería entender Lo que hacía exactamente Porque le he dado Y no me ha salido La explicación Y no me ha dado tiempo De buscarlo Antes de que me tocara Ok Gracias Vale Vale La cosa es Que No puedo ver Porque lo que tengo yo aquí Es Otra cosa Vale Yo A quien sí Y a quien no Es A quien pille Supongo ¿Verdad? Por lo que yo En el mundo de ese Sí es Porque aquí no pone nada De Vale Esto es Sí Creo que es una zona Sí Es una zona Sí Sí Son 20 pies De Un cubo de 20 pies Tengo Tendido Por la figura Esta Porque en lo que viene ahí Está un poco Sí Un cuadro de 20 pies Sí Es un cubo de 20 pies Que es Lo que está ya puesto Ahí De ejemplo Muy a mano Bueno Sabes que Voy a O sea Esto Lo podría poner Aquí Son Cuatro Que son cuatro por cuatro Sí, ¿no? Sí Porque ahí No hay nadie Pues Lo que voy a hacer Es Gastar el punto De aquí Para Invocar Raíces Del suelo Entonces Si le doy a Use Se me quita Automáticamente El punto de Key Debería Ah Espérate Esto es The Child of the Wood Esto es cosa De Esto es cosa De mi tipo De Creo que eso es que lo puedo usar Una vez al día Por el tipo de Halfling Que soy Vale Entonces no estoy No estoy gastando No estoy gastando Punto de Key ¿Vale? Vale Entonces Gasto mi acción Para hacer El entangle ¿Vale? Que te voy a Copiar El Coso aquí Es con concentración Dura un minuto ¿Estás dentro Del entanglement? Super Supongo Ya Ya lo he lanzado Ya sería un poco trampa Decirte que no ¿No? Hace de una tirada De salvación De fuerza Yo y quien esté dentro De ese Cubo Que en teoría Solo soy yo Hace una tirada De inteligencia Hace una tirada De inteligencia ¿Yo? Sí Vale Te he dejado El hechizo copiado En el chat De Roll20 Tiene inteligencia Espera Te voy a quitar Esta Esta aquí 19 Impresionante No lo esperaba Sí Te das cuenta Lo suficiente Como para Como para Echarlo Un poquito Para abajo Sí Para no estar En medio Puedes O moverte Antes de lanzarlo O lanzarlo A otro sitio O lo que prefieras O no lanzarlo Te das cuenta Una décima de segundo Antes de Espera Espera Que estoy dentro Es que No veo las criaturas Entonces No sé si voy a estar Atravesando cosas Para llegar Aquí Por ejemplo ¿No? Correcto Se me ve Ahí Bueno pues Voy a Voy a ponerme junto A Sarwoff Oh Mierda Hostia Claro Es que intentas Sí No Es que Antes Tenía seleccionar El cuadrado Sin querer Estaba intentando Seleccionar Mi token Y no podía Y no me di cuenta De por qué era Ya sabemos Todos por qué Debería haber Otro ahí ¿Ves? Perdón Vale pues 15 Me hace nota Que oportunidad Aunque esté todavía Ah bueno Porque será otra Supongo ¿Cuánto me has dicho? 15 te da No Porque debería tener 17 Gracias a Miss Mila Vale Notas Una brisa Pasando A través de ti Vale Entonces Hago el entangle Vale ¿Qué dificultad tiene? Eh Buena Pregunta Porque Mi Es Siendo Siendo Monje En confusion Perdón Es que Pero tiene que decir La habilidad Claro Al ser racial Tiene que Depender de alguna Habilidad de raza Casi seguro Eh Vale Esto debe ya ser Donde pone Attack save ¿No? No Pone que es fuerza Pero Al ser de esto Es sabiduría En tu caso Esta habilidad Se tira con sabiduría Pero ¿Dónde se supone Que pone eso? Porque no lo veo De verdad Es por ser halfling Por ser halfling Lotusden Estos hechizos Los dirás con sabiduría Independientemente De que clase seas Y todo eso Pues en algún sitio Tiene que estar puesto Y no lo veo Ninguna parte Te lo siento Sería 8 Más 2 De competencia Más lo que tengas De modificador de sabiduría Sabiduría Más 1 Pues 11 Vale Una la pasa Otra no Vamos a poner Entangle Por aquí Como persona que tiene Una otra vida Que cada 2 por 3 Quiere hacer Entangle Que funcione Me da mucha envidia Que no me funciona Otra Y otra la pasa El cadáver De Elizabeth Vente natural Espera El cadáver A picarlo Terreno difícil En plan Restrained By the plants Si no la pasan Están restrained Si Si la pasen o no Eso es terreno difícil Claro Y es terreno difícil Esa área Hasta que se acabe El de esto O yo pierda La concentración Vale Y es Esa sella de acción Y Como acción Bonus Voy a hacer Lo de Passion defense Vale Vale Gastas un punto de kill Muy bien Van ellas No? Yes Ya he terminado Vale Las vais Volver a Aparecer Ves como Una de ellas Tiene Varios Zarcillos Que crecen Desde Que creció Desde debajo De la cisterna Y ves como Pasa a través Del zarcillo Están en el mismo sitio No lo he entendido Me parece muy mal Que puedan hacer eso Como si fuera Inmune a Star restrained Que son Sombras Vale Esta pasa a través De Seska Esa es la luz Movido la luz Movido la luz No Si es la que tiene Sí Es la que tiene El restrained Efectivamente Es la que tiene Que le has puesto El restrained Al simbolo de la luz En vez de Sí Es que estaban juntos Me ve al otro Técnicamente son físicas Deberían Están flotando No Vale La que tienes Para Mandy A una 15 más 19 ¿Qué? ¿Te da? ¿El qué? ¿El qué? Pero no va con desventaja o algo Te ataca la sombra que tienes enfrente Tenía lo de Lo de Lo de Pase in defense Ah, vale Que tiene dodge Que eso que le daba desventaja Sí 21 Tiene desventaja Sí, sí Tira con desventaja Vale 19 Yo Sí Yo disparo En cuanto lo han salido Disparo Mi ballesta Que he guardado la acción Vale, sí Dale ¿A cuál disparas? Vale Es justo la que está dando a Mandy Dale, caña Mátala de un tiro Ojalá Se acaba con ella Dale Eh Uh Eh Die Espérate No Diecisiete Diecisiete le da Nice Pues es uno de ocho más uno Es nueve Joder Guau ¿Te mueres? Guau No habías dicho, ¿no? No se me queda registrado Vale En cuanto Ves que en cuanto se aparece La sombra En cuanto se hace física Aparece un dardo clavado En el medio de su pecho Y se hace a Mandy Nice Y te hace Seis puntos de daño Eh Ok Y dos puntos de fuerza Uff Perdona, ¿cuántos de daño me has dicho? ¿Seis? Seis puntos de daño Y dos de fuerza Vale Vale Eh Siguiente A Sashbos Es decir, nueve ¿Cuánto? Nueve o diecinueve Nueve de ataque Vale Vale A Mismila Nueve y cuatro trece ¿Verdad? Eh Es un ded O Eh Celestial O Un ded Espera 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 Que estoy hablando Es un ded Ataca con desventaja Mismila Que dura una hora Bueno Va a sacar menos Bueno Te lo digo para que lo tengas en cuenta Y a Seska Una quince ¿Te da? Sí Nada No Ahora Pensabas que esto lo iban a dar a Mandy Pues no, a mí también Parece que la pongo Seis puntos de daño Y un punto de fuerza Joder A este paso por la fuerza igual A ver, no puede bien yo con esto ¿Veis que las sombras alrededor de Mandy Empiezan a hacerse más y más fuertes Y ya más y más débil Qué bien Mismila Tengo muy mala cara Ahora sí Quiero hacer un cono de manos ardientes Nice Eh Creo que doy a Tanto el que está delante de Mandy Como al que está delante de La sombra que está delante De desagos Ah Vuelven a desaparecer Con el cono ¿Qué? Vuelven a desaparecer Desaparecen Pero se han escondido Joder No los vemos nadie Espera No Ay Pues menuda cagada Porque entonces No sé si son O sea No sé si les voy a dar con Con la magia Perkins Es que claro No sé si están pasando Algo otro Va Ya ¿Me arriesgo con manos ardientes o Paso? Dale a caer Yo lo tiraría Dale Vale pues voy a hacer manos ardientes Para darle Al que está delante de Mandy Y al que está delante de desagos Y al cadáver de la señora Y al cadáver de la señora Para que arda Joder Jajaja Fuego purificador Di que sí Si están aquí No están en otro plano Bueno por lo menos Le das al cadáver de la señora Tiene que separar Una tirada de destreza De 14 Cono de 15 Le darías a las 3 Que tienes delante Si estuvieran delante Que dificultad 14 Vale Si la salvan Hace medio daño Si La mitad La mitad de año Fue de estilo Vale Tengo que pediros un favor Y es que antes he perdido dados Necesito que alguien tire De 6 Por mi Necesito que alguien tire Por mi Por favor 3 dados De 3 dados De 6 Vale Voy Lo siento 8 Vale Pues Eso se come Todas las criaturas Que no hayan superado La La destreza Y el resto La mitad Y el resto La mitad Si Vale Ya están Es como Chisporratea Durante unos breves segundos Y ves Delante tuyo Un Ligero crepitar En el aire Y nada más Pues es una acción Así que este es Bueno espera Tengo el bono Pero creo que no voy a hacer nada Porque es que no lo estoy viendo Y nada más Así que Soy imbécil ¿Qué te pasa? Luego lo hago Es que no he tenido en cuenta Que puedo hacer Sentido divino Divine sense Si Pero da igual Sentido divino Pero da igual Tampoco quiero gastar Slots Vale Ya está Eso sí Vale He oído el piano por un momento Y me ha asustado Pues me guardo Un World of Radiance Para cuando aparezcan las sombras Vale ¿Ya? ¿Haces algo más? ¿Te mueves? No Vale ¿Seska? Vale Pues Yo lo que me voy a guardar Es un Un Fairy Fire Vale En el En el Cuando Cuando las vea Voy sacando Lo que parece Un humedificador Lo voy preparando Ok Me encanta Y cuando aparezcan Pues Es Fairy Fire Vale 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 Pues Viendo que Que han Reaparecieron Más o menos En el mismo sitio En el que estaban antes Quiero echar Una Una Flaming Sphere Aquí Y dar un paseo A ver si me choco Contra algo Vale Flaming Sphere Sí Que es un hechizo Que se lanza con la acción Y con la bonus Puedo mover la voluntad Y si cualquier criatura Acaba su turno Al lado de eso Recibe dos daños Tiene que hacer una tirada De salvación De destreza Creo que es O recibir Dos daños De Dos dados De seis De daño Si la supera Recibe la mitad Y si cuando la muevo Choco contra la criatura Tiene el mismo efecto Tiene que hacer la tirada De salvación O comerse el daño Entonces La quiero hacer aparecer Aquí donde está La luz esta Y dar un paseillo Pues la puedo mover Treinta pies Que es Así Cinco Diez Veinte Veinticinco Treinta Si no choco contra nada Vuelve al mismo sitio Y se acaba aquí Si choco contra algo Se para Y a esa cosa Le pega Ok Si no se pega contra nada Pues para ahí Vale ¿Haces algo más? No En principio Eso Dime dónde Acaba La La Vuelve Esto Si choco Se queda ahí Si choco Se queda En la casilla De al lado De donde Estuviera En principio Ahí Vale Si choco Choco aquí Con algo Vale Entonces ¿Tiene el daño De chocar? Empieza Empieza a brotar Un fuego De ella Se aviva El fuego Tira el daño Vale Son dos de seis Siete Salvo que supera Una tirada de salvación De destreza En cuyo caso Sería la mitad No la supera Pues siete Y Y Les Viendo que la bola Se ha parado Al lado de Amandy Y al lado de Sackwood Voy a decirles Apartaos de la bola Vale Veis la bola Arder Bordeando Silueteando A una de las criaturas Y que nos apartemos Si Es buena idea Mucho Con apartarse Una casilla Vale Una casilla Ahora mismo Estáis Estáis de espaldas A una Bueno Roy Está encima De una Localización elevada Tenéis las escaleras Detrás Y son Son cinco pies ¿Eso no sería Nuestro turno? ¿El qué? Yo de apartarse Sería nuestro turno Sí Sí Claro Vale Pero Roy Ha terminado ya Su turno Entonces Vale Te toca Porque no me voy a mover Pero eso es una pelota Flotante ¿Qué estoy viendo? ¿Qué tengo delante? Es una esfera De fuego De metro y medio De diámetro Vale Pero no veo Una criatura Ahora mismo La esfera Está silueteando A la criatura Está envolviendo Que también está Delante de mi cara Básicamente Vale Entonces Si la criatura Está aquí La bola Tendría que haberse quedado En esta casilla De al lado En teoría No entra En la misma casilla Que ya esté ocupada Por una criatura Vuelve Ah Vale Pues entonces No tenéis por qué apartaros Vale Pero veo a la criatura Entonces o no Sí La está La está formando Vale Se está teniendo desventaja Pero Menos desventaja Vale Tira el lado y medio Y quédate los tres cuartos Más altos Tengo Un Punto de Que Uff A veras ha ido Sí Creo que se le ha acabado La batería Se le ha ido Sí Pero se le oye Creo Sí Se le oye Sí No sé No sé Qué pasa Uff Tío Es que Me están Chupando Las ganas De vivir Por lo visto Al menos De cortar leña Me van a turbo Matar Bueno Voy Voy a pegarle Un Cachete A la que tengo delante Creo Que tengo delante O sea Es con desventaja ¿No? Entonces Sí Uff Pues ya está La fallo Porque una es una pifia Me tiras la otra Por la gracia Es He sacado un no Y un dos Así que Estupendo ¿No? Y como no le doy Aunque le hubiera dado Pues Puedes hacer el ataque De la bonus Aunque no le des ¿No? Sí Si gasto el punto de aquí Sí Pero no No, no, no El ataque normal De bonus Si gastas el punto de aquí Son dos En lugar de uno Pero por ser monje Es uno ya directamente No he entendido eso A ver Nos habrá mejor Claudia Que lleve un monje Pero creo que Por ser monje Tienes un ataque Como bonus Con el Flurry of Blows Lo que Sí O sea Como bonus Tienes un ataque En Flurry of Blows Lo que hace Es que tengas dos ataques En principio Puedes tener Dos ataques Así Sin gastar nada Si gastas un punto de aquí Tienes tres ataques ¿A este nivel también? O eso va A este también Lo que pasa Es que cuando Sube de nivel Y tenga un extra ataque Tiene cuatro Y lo que pasa Es que Tiene uno Tiene tres El de tu Flurry Tiene que ser Con desarmado Sí La bonus Tiene que ser desarmado Sea Flurry o no Sí Eso sí Exactamente Tiene que ser Bueno Sí Estoy atacando sin armas De todas formas Pero lo que hice antes Que de todas formas Fue con Con la señora Hice O sea Lancé solamente Una vez El ataque Y el daño De Flurry of Blows No sé si tendría que haberlo hecho Dos veces Sí Si gastaste aquí La diferencia hubiera sido Matarla o Turbo Matarla Bueno sí Por eso digo No me duele tanto Porque fue con Una señora Y ya Pero está bien saberlo ¿Haces un Flurry? Tú de base Tienes dos ataques O sea Tienes el Si haces Tienes como bonus action Un ataque extra Sin gastar Vale Siempre que la acción la uses Para golpear Si la acción la usas Para cualquier otra cosa No Vale Exactamente Ok Intentaré saberme mejor Esto la próxima vez No te preocupes Yo sigo Yo llevo jugando Dos años Y sigo sin saber Muy bien Cómo funciona el monje Es que Es muy diferente Del bardo Y no me entero Bien de las cosas Vale Pues entonces Le Le Haré el ataque De la bonus Normal Que vuelva a ser Con desventajas Supongo Un 9 No Estoy muy débil Mis bíceps No funcionan Como antes Vale Pues Voy a intentar De todas formas Moverme Ten cuidado Que te puedan hacer Ya Pero también Quiero evitar Que me Que me quiten Más fuerzas Y estoy Al lado De todas Si te mueves Ahora de ahí Tienen dos ataques Oportunidad Dos Madre de Dios Sí Y si te quedas ahí A lo mejor Solo te ataca una La otra no ataca Ah Pues También Bueno Ya no puedes Porque has hecho algo No Ya No Digo Pero este fue de win Podrías hacer Eso también Pero No puedes No, no Ya está Pues Ven, queda ahí Vale Van ellas Ok Te ataca una Eh, no Espérate Espérate Que tenemos reservada Aparecen Aparecen Pero en el mismo sitio Exactamente en el mismo Sí Pues las tres de delante Que hagan tirada de salvación De constitución Dificultad 13 Las tres que están delante Dificultad ¿Qué? 13 Vale, una no la pasa La de al lado La salvación de Constitución Eh, 9 Y la otra 11 O sea, no la pasa ninguna La dificultad será 11 13 13 Eh, no, no la pasa ninguna 4 puntos de daño Cada una ¿Qué tipo de daño? Radiante Nice ¿Cuatro de daño? Sí Vale, pues La primera que está Enfrente de Amandi Desaparece Gracias Vale Estás Te has hecho lo tuyo La primera La primera de ellas Desaparece Una nube Luminosa Ok Eh Me quitas el cuadradito Este Que has hecho antes El azul Que quiero hacer yo El mío Ah, bueno Y Ah, no Ya está Ay, no he estado tirando Por la concentración Hago ahora una tirada ¿De qué tenías concentración? Del entangle Ah, vale Que dura un minuto Tira Haz una tirada Eh Esto sería Eh Salvación de Constitución Supongo Para ver si aguanto Eso es un 20 natural Pues Se queda Se queda Se queda Se queda en la carta Por fin He sacado por encima De un 10 Madre mía Es curioso Es curioso porque las sombras Son inmunes al entangle Así que tampoco Ya Pero es como Si se quita Pues Ya podéis entrar ahí libremente Si no se quita Puedes cancelarlo Cuando Bueno Bueno si se levantan Huesos del fondo De la sala Buen punto Buen punto Resuelve toda esa zona El cubo que he hecho ahí Y las tres que quedan ahí Tienen que hacer una tira de salvación De De destreza Vale 7 No la pasa ¿No? No 13 Si si la pasa Osea el DC es 13 Vale Y la otra la pasa Vale Pues La cosa es que Bueno Te digo ahora Cualquier ataque a Esa criatura Tiene ventaja Y bueno Se la envuelve En el En el corso este Y ya no se puede volver invisible Ves que la Que guay La sombra inmediatamente se perfila Abandona toda la Vaporidad Y Su rostro adquiere La forma Y su cuerpo De Elizabeth Darst Son los recursos Y ahora si van ellas ¿No? Valida sea Van ellas ¿No? Si Si no Vale Ataca a Sargoth Vente natural Uff No estamos Vamos Luis Mila El escudito Ah Es verdad Si Escudo Vale Va a tirar el ataque 5 5 Bueno 9 Esa es la segunda Esa es la defensa De Miss Mila Ves que La sombra empieza A agarrar la cabeza De Sargoth Empieza a meter los dedos En los ojos Le da Le da Un Le empuja con el hombro A Sheska A Sargoth Y le planta Le planta el escudo En la cara Ves que la sombra Retocede El poder del amor La otra Ataca A Miss Mila Vente natural Tiene desventaja Contra Miss Mila Porque tiene Tío El poder del amor El poder del amor Diez Y Veintidós Veintidós me da Veintidós Jesus Christ Cuatro Cago la leche Cinco puntos de daño Ok Y un punto menos de fuerza Al defender a Sargoth Te quedas un poco en En desventaja Y cuando va a volver a hacer Lo mismo La siguiente En el último instante Eres capaz de Retroceder Y aún así Pero aún así Te rasga con las Con las garras Desde De abajo hasta arriba Y los tarcillos Se empiezan A meter dentro de ti Notas más débil Y la otra va a atacar A Sheska Vente Sí, verdad No natural Vente normal Seis puntos de daño Y uno de fuerza ¿Qué pasa? Que me los he llevado yo Antes todos Eso pasa No quedan más puntos de fuerza Niño Esta Esta va a huir Del Del conjuro De Roy Tenéis ataques Tienes oportunidades Si queréis ¿Quién tendría? Las tres Todas Todas Menos Roy Y Seska No pasa por delante De Seska No Yo lo voy a intentar Yo lo voy a intentar Tú primero Amandi En vainar no es una bonus Venga voy En vainar es gratis Vale Amandi Doce Doce le da Nice Eso es No parecen tener mucha corporidad para llevar armaduras Un seis Un seis ¿De daño? Siento ser un aguafiestas Sí Pero Miss Mila no tiene el ataque de oportunidad Me temo Verdad La reacción Vale Porque ha gastado La reacción Para el Sí Ha gastado la reacción Para defender Sí Sí Correcto Lo siento Vale Eh Zajos Catorce Catorce le da Eh Son con ventaja Todos los ataques contra ese bicho Es verdad Por el fire y fire Sí Bueno ya le he dado Ya da igual Pero igual sacas un crítico Tira otra vez Sí, sí Tira No creo que pase Pero oye No, no es un crítico Así que Lo que está se queda Cinco de daño Preforante La lanza No puedes tirar tú Si haces un crítico Pero Veis que Todas vuestras Todas vuestras armas Traspasan hasta un punto En el que encontráis Más densidad Y sois capaz De herirlas Pero Cuesta encontrarles Ese punto Generalmente son Incorpóreas Os cuesta más Encontrar algo Que dañar Vale ¿Cuánto daño se ha comido El bicho este? Que gusto Vale, bastante Y tú Vale, estas dos Vale, desaparecen Has borrado De la iniciativa No lo he borrado Pues no sale la iniciativa Ya Yo si lo veo Vale Vale Ahora si me toca Si que quiero hacer Eh Sheska Tienes un ataque de oportunidad Con desventaja Vale Bueno, igualmente Eh Pues lo hago con la La ballesta Supongo No sé Porque no puedo sacar Ahora la oz ¿No? Eh Si, desembainar Es gratis Pero tendrías que tirar La ballesta Bien Bueno Eh Y va Si Voy a hacerlo Con la oz Y luego recojo La ballesta Ya está Eh Pues en total Es Un Ece Eh Trece Le da Yes Ah, pica Se come No lo puedo creer Eh Seis Joder Nice Estoy tirando el máximo En esto No lo puedo creer Bien, bien Vale No Mentira Tendría que ser cinco Porque tengo Más uno En fuerza No más dos ¿Cuántos? Cinco Ah Porque te he quitado Puntos de fuerza Vale Me ha quitado Sí, me ha quitado Puntos de fuerza Ah Vale Esto no va por Mismila Ese es Ese era un ataque de oportunidad Ahora vas tú, Mismila Vale Vale Eh Quiero hacer Sentido divino Vale Quiero gastar un otro sentido divino Para ver exactamente la localización de Por muertos Ves toda la sala de atrás Que se ilumina como antes Y Sobre ella Sobre esa sala Dos Un dead conocidos Espera Me estás hablando de De la sala De los esqueletos Donde La que hemos cruzado Para entrar aquí ¿No? Hola ¿O cuál? Sí, sí La sala que habéis cruzado Para llegar hasta aquí Vale Hacen Pink por aquí Y el que tenéis enfrente Vale Cuidado Hay más detrás nuestro Y Más Son las mismas Y las reconoces Como las mismas De antes A las Las mismas Vale Con las que estés luchando Ahora sí Vale Dejame comprar Si sentido divino Ahora Sí Ah, esa acción Que buena No puedo Mirar los bonuses Nada Eh Hace una tira de salvación No puedo atacar No puedo atacar ya No puedo atacar ya Pero bueno Igual Voy 14 de más 14, 15 16 Vale Vale Ahí termina mi turno Vale Os aviso De que están En la otra sala El cuerpo de Elizabeth Termina de Termina de arder Sobre ella La capa Está completamente Intacta Inalterada Por el fuego Y entre los pliegues De la misma Podéis ver Como también Inalterado Por el fuego Del hechizo De De Roy Hay lo que parece ser Un arma Una daga Brillante Parece Parece de oro Eh Sagos Eh Seguimos en combate Si no Tenéis un adelante Puedo Puedo quitar el entangle Si Vale pues Aguas se vuelven a calmar Excepto por donde Estáis vosotras Pisando Lo voy a quitar Ahora Porque Es lo que podamos Movernos Nosotras Vale Eh Le arrojo Así Con arrojo Arrojo Vivo Claro Como está ardiendo La lanza A la que está Por ahí Pues nada Lanza Lanza Joder Ya Basta Basta 18 Con ventaja Es dolor físico Ya eh 24 Le das Más Mierda Otro punto Vale Eso Es tu turno Me voy a mover Es que Clavas a la Clavas a la sombra Contra la pared Y sale Y sale De la De la lanza Pero Prácticamente Se queda Todo El espectro Todo este Toda esta sombra Y tan solo Una Pequeña bola De De zarcillos De oscuridad Avanza hacia vosotras Ya Vale Seska Voy a cogerme Pero ahí está Eso Es una acción Es un bonus ¿Qué es? ¿Qué es? Interactuar con objeto Vale Vale Y pues Me voy a mover Aquí Tiene que hacer Una tirada De Constitución 14 Joder La pasa No recibe Daño No recibe Nada de daño Vale La esquiva Se mueve Sobre ella Y sigue avanzando Y me voy a mover Otra vez Espera 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 Me voy Para atrás Porque no quiero estar Más cerca Vale Ya está Vale Ahora sí ¿No? Sí Vale Pues Creo Sí Digo yo Vaya Sí Sí Pues Le voy a tirar Un Firebolt Vale Que es con ventaja ¿No? Es ataque Sí Ventaja Sí Vuelves a cargar La onda El tirachinas 15 Que suena así ¿Qué suena así? Sí Le das Vale Bien Y este era un D10 Sí Un ventaja Sí 15 con ventaja El 0 del D10 Es un 10 ¿No? Sí Pues son 10 Vale El máximo Se volatiliza Y con la bonus Como ha dicho Miss Mila Que se han ido A la sala anterior Quiero mover la bola Todo lo que pueda Hacer a la sala anterior La bola de fuego Que no sé si es Vale 5 10 15 20 25 30 ¿Puedo subirla hasta ahí arriba? No lo sé Sí pero choca con algo Vale Ponla tú donde Sea Aquí choca Aquí hay algo No veo Doy por hecho Que Ha chocado con algo En la casilla anterior ¿No? Sí Se queda en la anterior Porque no puede entrar A una casilla En la que ya haya una criatura Tira el daño El daño Que eran 2 de 6 2 de 6 Salvación de destreza Tiene que hacer O se comen 11 de daño La falla Pues 11 de daño de fuego Vamos Vale Vale Las tiradas de ataque Son una mierda Pero las de daño Las estoy haciendo bien Y me voy a mover Para ver un poco ¿Qué diferencia de altura Y desde donde estoy Hasta el agua? Vale Notas que choca con algo Lo ilumina Y vuelve a desaparecer No sombrea nada Como una combustión Espontánea Vale No la puedo seguir moviendo Una vez que ha chocado Con algo Así que se va a quedar ahí Vale ¿Qué diferencia de altura Y desde donde estoy Hasta el agua? Cinco pies Podría bajar así Andando sin hacerme daño O tendría que bajar Por la escalera Porque soy chiquitín No tendrías por qué Bajar por la escalera Pero bueno Tampoco es Pegas un salto Era para ponerme Por aquí Más o menos Haz una tirada de acrobacias O de destreza O de atletismo Y no pifies Igual es mucho pedir Que te nos desnucas ahí Igual es mucho pedir En el fragor de la batalla Apoyas la mano sobre el suelo Pegas un salto Tengo más dos acrobacias Puede salir Veinte natural No solo eso Sino que Haces un doble Tiramos con portal Saltas Perfecto Ruedas No has salpicado Nada Perfecto Las gimnasias rítmicas Pues hago Una pequeña referencia Y voy corriendo Hasta donde he puesto La ficha Vale Amandi Que Mis miradas nos dijo Que estaba Que estaban las criaturas En la sala anterior De la que venimos ¿No? Eso dijo Que Me lo oí yo Am Pongo que aquí no veo Nada raro Bueno Sabes Lo que voy a hacer Porque no me fío Una mierda De Decías que estaba La El cuerpo Se termina de quemar Y estaba la capa Con una vaga encima Si Ni la capa Ni el Ni la daga Han Han ardido Quiero coger Esas dos cosas En mi turno Vale ¿Te acercas hasta ahí? Yo estoy de espaldas No la veo En un momento Tira percepción ¿Lo estás intentando Hacer discretamente? No Es en plan No quiero que esta cosa Siga tocando El agua llena de sangre Vale Porque he visto como la capa Chupaba sangre Es que Ahora mismo está Vacía Completamente Pues no me fío Voy a Voy a Voy a quitarla Mi objetivo es Hacer Ya no ves esas Venas Ni nada ¿Por qué no me fío? Ni nada Y me has dicho Que tiene qué? Percepción Algo de eso Ah sí A ti Tú sí la veías Percepción Ah vale Con ventaja Porque no lo está ocultando Vale Correcto Pues con mega ventaja Pero solo tira un dado más Vale Sí la ves Sí sí la ves Cogiendo Según te veo Que te acercas Te digo Cuidado No sabemos De qué naturaleza Son esos aspectos Coger con un trapo O algo ¿Sabes una antorcha? Haz una tira de salvación De destreza Es que como No tengo una escoba Que tenga palo Pues tendré que usar Una antorcha Haz una tira de salvación De destreza Que tú tienes una iniciativa Mayor Igual ya la has cogido Antes de que diga nada Eh Salvación O destreza normal Salvación de destreza Porque es algo Momentán Instante No es algo A lo que tienes En un instante Diecinueve Vale Vas a cogerlo Y oyes a sagos Cuidado Sí A partir de ahí Ya decides tú Lo que haces Le voy a hacer caso Porque tampoco me fío De objetos raros Y Voy a sacar una Una antorcha Es que creo que no tengo Nada Que sea así No es útil A ver Tienes Tienes armas de mano ¿No? Tienes No Los dardos Ya está Puedes coger Con un dardo Si quieres Plic No Pero coger una antorcha Con el Con el El extremo Más puntiagudo Y hacer así Levantar la La capa Hace una tirada De destreza ¿No tienes más armas Que los dardos? No No que yo vea Bueno tienes una espada corta Tengo una ¿Qué? ¿What? ¿Dónde está eso? Tienes Tienes Proficiency Ah Pero no No tengo No tengo armas Yo voy ahí A dejarme los nudillos Es una arma de monja Y parece que Tiene curiosidad Por los palos Una tirada de treta Voy voy Catorce Vale Ves que enrolla Con Con el dardo Ves que enrolla Con el dardo La daga En la En la capa En la antorcha Venga Te dejo sacar la antorcha Vale En serio ¿Cómo lo haría con un dardo? Sería como No estoy muy claro Ves la daga Con la capa Vale No creo que me dé Un tiempo De hacer más cosas En mi turno ya En el turno de las sombras No vuelven a atacar Pero la sangre Se ha acumulado ya Al final ¿Qué es lo de los huesos? Cuando os dais cuenta Toda la sala Empieza a retumbar Y empezáis a ir todos a la vez Todos para Saikane Todos para Saikane Todos para Saikane Y veis Alrededor vuestro Decenas De cultistas Oh shit Fuck Del fondo de la sala Una criatura gigantesca Prácticamente hecha de sangre Todo el agua es ahora pura Limpia Cristalina Y veis Una criatura gigantesca Hecha de carne Carne Rosa Blandita Fresca Limpia Impoluta Como si fuera La piel Como si fuera La piel de un bebé Sobre sus Prácticamente Tocando con el Con el techo Un enorme Grotesco Golem de Sangre y carne Como un bebé Con tumores Lleno de Partes Muy 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 blandas El corazón Al fondo Palpitando Sin cesar Ansioso Necesitado Buscando Algo Se alza Sobre vosotros Y os mire El corazón Es duro Correoso Como Como si fuera Un rollo de carne Envuelto Sobre el que está envuelto Una piel Más dura Y correosa Todo empieza a temblar El agua se agita Y empieza a llenarse De la sangre Que va soltando Que va soltando Esa criatura Sangre que probablemente Sea Sea la vuestra Como un escudo Que le protege Se alza hacia vosotros Y tanto Miss Mila Como Sarvoth Solo notáis Un Correr Correr Y Miss Mila Prácticamente Sin darse cuenta Impelida Por el espíritu De Rose Se adelanta Da un paso Y os mira La criatura Se dirige Hacia vosotros Y aquí lo vamos a dejar Ah la turbo muerte A ver si lo he entendido Ah peor El enemigo Es la moncilla M de antes Pero grande Entramos más hundo En la casa No 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 Oh No Y hasta aquí la sesión de hoy ¿Qué vais a hacer? Decídelo rápido Correr Respecto a ver la criatura Sí Yo sin mi lanza Yo entiendo Que Se acercó De Cuanto tiempo Vale ¿Vais a correr? Que Miss Mila Se ha acercado Miss Mila La criatura Ha dado O se ha alejado Miss Mila El espíritu de Rose Ha dado un paso Hacia afuera Hacia afuera Hacia afuera Hacia afuera Hacia afuera Sí Yo también También tenía al revés Vale Vale Fuera Pues probablemente correr Suena razonable Esto Esto han sido unos segundos Hasta que ha empezado todo esto Mientras la sombra no ha vuelto a aparecer Podéis colocaros ahora mismo donde queráis ¿Vale? Y con las iniciativas que queráis Si has cogido Si has querido coger las dos cosas Las has podido coger sin problema A partir de la semana que viene Si vais a correr Si A ver Yo Querría Guardar La capa y la daga Puede Sin problema Esto han sido unos 6 segundos Que os he dado tiempo Tanto a colocaros Como a coger las cosas Y si veo que Miss Mila va a correr Pues por lo menos Acercarme a ella Tanto Rose Tanto Rose Como Como Zorn Sobre todo Zorn Os impelen A salir de ahí Echando hostias Claro Ya me he sabido De los críos No había tenido Tanto miedo En su vida Es pánico Es horror Claro Es el monstruo del sótano Es el monstruo del sótano Es el monstruo Tío Así que la semana que viene Haremos un challenge A ver quién corre mal Que os Que os iré explicando Y aquí Y aquí vuelve La semana que viene Oh El hype Ay que guay Verás tú Terrible Muchas gracias a todos Me voy a morir No veo la luz del sol No os queda casa para correr A ver Aunque salgamos La luz del sol Tampoco la vas a ver No te preocupes Bueno Si está Yo ya me acostumbro a la casa Yo creo que podemos quedarnos Sí Hay habitaciones De sobra Y comida Juguetes Para entretenerse Si hacemos una reforma En condiciones Libro Está habitable Volveremos con los gemelos Canadienses Que reforman casas malditas Muchas gracias Y nos vemos la semana que viene Adiós Chao Chao Chau. Chau. Chau.